Señor Presidente, buenas tardes. Brasados de gobiernos de todo el mundo, delegados de UN, es casi... sobre los distintos temas del mundo en que se debate nuestro planeta y la humanidad entera. La delegación de la República Bolivariana de Venezuela, República Bolivariana Suramericana, ha recibido, para hacer del conocimiento de los gobiernos y pueblos hermanos del mundo, una carta del Presidente de la República, Comandante Hugo Chávez, a esta Asamblea General, haciendo un conjunto de reflexiones muy necesarias y pertinentes para el debate democrático de nuestro mundo y sobre todo para el proceso creciente de empoderamiento de los pueblos del mundo y de transformación, de refundación necesaria de la Organización de Naciones Unidas como sistema multilateral que la humanidad ha tenido en los últimos seis o siete décadas. Así que, señor Presidente, con su venia, paso a leer, igualmente a distribuir a las delegaciones la carta del Comandante Hugo Chávez. Caracas, 26 de septiembre del año 2011. Señor Presidente de la Asamblea General, distinguidos representantes de los pueblos del mundo, señoras y señores, dirijo estas palabras a la Asamblea General de Naciones Unidas, a este gran foro donde se encuentran representados todos los pueblos de la tierra para expresar las verdades de la Venezuela bolivariana, las verdades y reafirmar nuestro compromiso irrenunciable con la justicia y la igualdad. Esto es con la paz. La paz. La paz. La paz. No buscamos la paz de los cementerios, como decía Kant con ironía, sino una paz asentada en el más celoso respeto al derecho internacional. Lamentablemente, la ONU, a lo largo de toda su historia, en lugar de sumar y multiplicar esfuerzos por la paz entre las naciones, ha terminado avalando unas veces por acción y otras por omisión las más despiadadas injusticias. Siempre hay que recordar que el preámbulo de la Carta de Naciones Unidas se habla de salvar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra. Pura letra muerta. Desde 1945 para acá, las guerras no han hecho sino crecer y multiplicarse inexorablemente. Veamos una vez más hacia Libia destruida y ensangrentada por voluntad de los poderosos de este mundo. Quiero hacer un llamado a la reflexión a los gobiernos del mundo. Desde el 11 de septiembre del año 2001 comenzó una nueva guerra imperialista que no tiene precedentes históricos. Una guerra permanente a perpetuidad. Debemos mirar de frente la aterradora realidad del mundo en que vivimos. Necesario es formular un conjunto de inquietudes a partir de los peligros y las amenazas que nos acechan. ¿Por qué Estados Unidos es el único país que siembra el planeta con bases militares? ¿A qué le teme para tener tan escalofriante presupuesto destinado a aumentar cada vez más su poderío militar? ¿Por qué ha desencadenado tantas guerras violando la soberanía de otras naciones que tienen los mismos derechos sobre sus destinos? ¿Cómo hacer valer el derecho internacional contra su insensata aspiración de hegemonizar militarmente al mundo en garantía de fuentes energéticas para sostener su modelo depredador y consumista? ¿Por qué la ONU no hace nada para detener a Washington? Si respondiéramos con absoluta sinceridad a estas interrogantes comprenderíamos que el imperio se ha adjudicado el papel de juez del mundo sin que nadie le haya otorgado tal responsabilidad y que por tanto la guerra imperialista nos amenaza a todos Washington sabe que el mundo multipolar es ya una realidad irreversible su estrategia consiste en detener a toda costa el ascenso sostenido de un conjunto de países emergentes negociando grandes intereses con sus socios y secuaces para darle a la multipolaridad el rumbo que el imperio quiera pero esto no es todo se trata de una reconfiguración del mundo que se sustenta en la hegemonía militar yanqui la humanidad se está enfrentando a la amenaza cierta de la guerra permanente en cualquier escenario y Libia lo demuestra el imperio está dispuesto a crear las condiciones políticas para ir a la guerra en la visión imperial del mundo se está invirtiendo el célebre axioma de Klausewitz la política es la continuación de la guerra por otros medios que hay en el trasfondo de este nuevo armagedón el poder omnímodo de la cúpula militar financiera que está destruyendo el mundo para acumular cada vez más ganancias la cúpula militar financiera que está subordinando subordinando de facto a un conjunto de estados tengas en cuenta que el modo de existir el capital financiero es la guerra la guerra que arruina a los más enriquece hasta lo impensable a unos pocos en lo inmediato existe una gravísima amenaza para la paz mundial el desencadenamiento de un nuevo ciclo de guerras coloniales que comenzó en Libia con el siniestro objetivo de darle un segundo aire al sistema mundo capitalista hoy en crisis estructural pero sin ponerle ninguna clase de límites a su voracidad con su vista y destructiva el caso de Libia debe alertarnos sobre la pretensión de implementar un nuevo formato imperial de coloniaje el del intervencionismo militar avalado por los órganos antidemocráticos de Naciones Unidas y justificado en base a mentiras prefabricadas la humanidad está al borde de una catástrofe inimaginable el planeta marcha inexorablemente hacia el más devastador ecocidio el calentamiento global lo anuncia a través de sus pavorosas consecuencias pero la ideología de los cortés y los pizarros viejos colonizadores españoles que destruyeron parte de América respecto del ecosistema como bien dice el notable pensador francés Ergan Morán los lleva a seguir depredando y destruyendo la crisis energética y la crisis alimentaria se agudizan pero el capitalismo sigue traspasando impunemente todos los límites frente a este panorama tan desolador el gran científico estadounidense Linus Pauling galardonado en dos ocasiones con el premio Nobel nos sigue iluminando el camino cito creo que existe en el mundo un poder mayor que el poder negativo de la fuerza militar y de las bombas nucleares el poder del bien de la moralidad del humanitarismo creo en el poder del espíritu humano cierre la cita nos llama el presidente Chávez movilicémonos entonces todo el poder del espíritu humano es tiempo ya se impone destacar desatar una gran contraestación de la ofensiva política para impedir que los poderes de las tinieblas encuentren justificaciones para ir a la guerra para desatar la guerra global generalizada con la que pretenden salvar al capital de occidente Venezuela llama a la constitución de una gran alianza contra la guerra y por la paz con el supremo objetivo de evitar la guerra a como dé lugar hay que derrotar políticamente a los guerreristas y más aún a la cúpula militar financiera que los auspicia y manda construyamos el equilibrio del universo que avizorara el libertador suramericano Simón Bolívar el equilibrio que según sus palabras no puede hallarse en el seno de la guerra el equilibrio que solo nace de la paz necesarios hacer memoria y memoria inmediata Venezuela junto a los países miembros de la alianza bolivariana para los pueblos de nuestra América ALBA estuvo abogando activamente por una solución pacífica y negociado al conflicto libio así lo hizo también la unión africana pero a la postre se impuso la lógica bélica decretada desde el consejo de seguridad de la ONU y puesta en práctica por la OTAN ese brazo armado del imperio yanqui la lógica bélica que tuvo su punta de lanza en las transnacionales de la comunicación recuérdese que el caso Libia fue llevado al consejo de seguridad sobre la base de la intensa propaganda de medios de comunicación que mintieron al afirmar que la aviación Libia bombardeaba a civiles inocentes por no mencionar la grotesca escenificación mediática en la plaza verde de trípoli esta campaña premeditada de mentiras justificó medidas apresuradas e irresponsables del consejo de seguridad de la ONU que abrieron el camino para que la OTAN implementara por la vía militar su político de cambio de régimen en ese país hermano vale vale la pena preguntarse en que se ha convertido la zona de exclusión aérea establecida en la resolución 1973 del consejo de seguridad acaso las más de mil 20 mil misiones aéreas de la OTAN contra Libia muchas de ellas con el fin de bombardear al pueblo libio no son la negación misma de esa zona de exclusión aniquilada completamente la fuerza aérea libia la continuidad de los bombardeos entre comillas humanitarios demuestra que occidente a través de la OTAN impone sus intereses en el norte de África convirtiendo a Libia en un protectorado colonial es una burla afirmar que se ha impuesto desde la ONU un embargo de armas en Libia cuando la misma OTAN introdujo miles de armas pesadas para apoyar la insurrección violenta contra el gobierno legítimo de ese país el embargo por supuesto solo debía impedir que el gobierno libio defendiera su soberanía validando una vez más ese cruel modo de funcionamiento internacional según el cual la ley solo se le impone al débil ¿cuál es el motivo real de esta intervención militar? recolonizar a Libia para apoderarse de sus riquezas no nos queda ninguna duda todo lo demás se subordina a este objetivo nadie coloniza inocentemente decía con toda razón el gran poeta de Martinica Aimé Cesarier en su extraordinario discurso sobre el colonialismo por cierto la residencia de nuestro embajador en Trípoli fue invadida y saqueada pero la ONU hizo mutis sobre este hecho guardando un silencio ignominioso exigimos el cese inmediato de los bombardeos sobre el territorio libio igualmente seguiremos exigiendo el respeto al derecho internacional en el caso de esta nación hermana no nos quedaremos callados ante la intención perversa de destrozar las bases que le dan sentido y razón por eso mismo lanzamos la siguiente pregunta a esta asamblea ¿por qué se le concede el escaño de Libia en la ONU al autodenominado Consejo Nacional de Transición gobierno que aún no existe en ese país mientras se bloquea el ingreso de Palestina desconociendo no solo su legítima aspiración sino que ya es voluntad mayoritaria de esta asamblea general Venezuela ratifica aquí con todas sus fuerzas y con la autoridad moral que otorga la voluntad mayoritaria de los pueblos del mundo su solidaridad incondicional con el pueblo palestino y su apoyo restricto a la causa nacional palestina incluyendo desde luego la admisión inmediata de un Estado palestino de pleno derecho en el seno de la organización de Naciones Unidas y el mismo formato imperialista se está repitiendo en el caso de Siria a no ser porque algunos miembros permanentes del Consejo de Seguridad hoy dan muestras de firmeza todo esto estaría definido para que el Consejo de Seguridad diera su aval a la OTAN para disparar misiles y enviar bombarderos contra Siria es intolerable que los poderosos de este mundo pretendan arrogarse el derecho de ordenar a gobernantes legítimos y soberanos que renuncien en lo inmediato así sucedió con Libia de igual forma quieren proceder contra Siria tales son las asimetrías existentes en el escenario internacional y tales son los atropellos contra las naciones independientes no somos quienes para adelantar un juicio sobre la situación interna de Siria primero por la complejidad inherente a toda realidad nacional y segundo porque solo el pueblo sirio puede resolver sus problemas y decidir su destino en atención al derecho a la autodeterminación de los pueblos un derecho inalienable en todos los sentidos pero eso no nos impide pensar que es 100 veces mejor apostar por el éxito del amplio diálogo nacional que ha convocado el presidente Bashar al Assad que imponer sanciones y gritar como hienas por una intervención militar desde Venezuela bolivariana respaldamos sin amigüedades los ingentes esfuerzos que hace el presidente Bashar al Assad por preservar la unidad y la estabilidad de su patria ante el asedio del imperialismo voraz señor presidente dirijamos nuestra atención ahora al cuerno de África y tendremos un ejemplo desgarrador del fracaso histórico de la ONU la mayoría de las agencias noticiosas serias sostienen que entre 20 mil y 29 mil niños menores de 5 años han muerto en los últimos 3 meses la gran periodista Frida Modak en su artículo morir en Somalia deja al descubierto toda la miseria que peor que lo que la desbasta la extensa región del cuerno de África carcome a las principales organizaciones internacionales en primerísimo término a la ONU lo que se necesita para hacer frente a esta situación son mil 400 millones de dólares no para solucionar el problema sino para atender la emergencia en que se encuentran hoy Somalia Kenia Yibobuti y Etiopía según todas las informaciones los próximos dos meses serán decisivas para evitar la muerte de más de 12 millones de personas y que la situación se agrave aún más en Somalia no puede ser más atroz esta realidad si al mismo tiempo nos preguntamos cuánto se está gastando en destruir con las armas más sofisticadas del planeta a Libia Denis Kucinich congresista estadounidense dice cito esta nueva guerra refiriéndose a la de Libia nos costará 500 millones de dólares solo durante la primera semana claro está que no tenemos recursos financieros para eso y acabaremos reduciendo la financiación de otros importantes programas domésticos cierra comillas según el mismo Kucinich con lo gastado en las tres primeras semanas al norte del continente africano para masacrar al pueblo libio en mucho se podría haber ayudado a toda la región del cuerno de África salvando decenas de miles de vidas las razones que motivaron la criminal intervención en Libia para nada son humanitarias se fundamentan en el postulado maltusiano de que sobra gente en el mundo y hay que eliminarla generando más hambre destrucción e incertidumbre generando al mismo tiempo más ganancias financieras en este sentido es francamente lamentable que en el mensaje de apertura de la asamblea general de la ONU no se llamó a una acción inmediata para solucionar la crisis humanitaria que padece el cuerno de África mientras se asegura que ha llegado el momento de actuar sobre Siria que cinismo criminal señoras y señores clamamos igualmente por el fin del vergonzoso y criminal bloqueo a la hermana república de Cuba bloqueo que desde hace más de 50 años ejerce el imperio con crueldad y servicia contra el heroico pueblo de José Martín hasta 2010 ya van 19 votaciones en esta asamblea general de la ONU que conforman la voluntad universal de exigirle a los Estados Unidos en Norteamérica que cese el bloqueo económico y comercial contra Cuba agotados todos los argumentos de la sensatez internacional solo resta creer que tal ensañamiento contra la revolución cubana es consecuencia de la soberbia imperial ante la dignidad y la valentía que ha mostrado el insumiso pueblo cubano en la soberana decisión de regir su destino y luchar por su felicidad desde Venezuela creemos que ha llegado la hora de exigirle a los Estados Unidos no solo el fin inmediato y sin condiciones del criminal bloqueo impuesto contra el pueblo cubano sino la puesta en libertad de los cinco luchadores antiterroristas cubanos secuestrados en las cárceles del imperio por el único motivo de buscar impedir las acciones ilegales que grupos terroristas preparan contra Cuba bajo el cobijo de los gobiernos de los Estados Unidos señor presidente de la asamblea general distinguidos representantes de los pueblos hermanos del mundo queremos reiterarlo es imposible ignorar la crisis de Naciones Unidas ante esta misma asamblea general sostuvimos en el año 2005 dice el presidente Chávez en su carta que el modelo de Naciones Unidas se había agotado en aquella ocasión planteamos también la necesidad impostergable de su refundación desde entonces hasta acá nada se ha hecho la voluntad política de los poderosos se ha impuesto claro la ONU tal como hoy funciona sirve dócilmente a sus intereses si su secretario general junto al fiscal general junto al fiscal de la corte penal internacional participan en un acto de guerra como es el caso de Libia no hay nada que esperar del actual formato que tiene esta organización y ya no hay tiempo para reformas la ONU no acepta reforma alguna la enfermedad que lleva por dentro es mortal resulta intolerable que exista un consejo de seguridad que le dé la espalda cada vez que quiere al clamor mayoritario de las naciones desconociendo deliberadamente la voluntad de la asamblea general si el consejo de seguridad es una suerte de club con miembros privilegiados que puede hacer la asamblea general cuando cual es su margen de maniobra cuando estos violan el derecho internacional parafraseando al libertador Simón Bolívar cuando se refería concretamente al naciente imperialismo yanqui en 1818 basta ya de que las leyes las practique el débil y los abusos los practique el fuerte no podemos ser los pueblos del sur quienes respetemos el derecho internacional mientras el norte nos destruye y saquea violándolo si no asumimos de una buena vez el compromiso de refundar Naciones Unidas esta organización perderá definitivamente la poca crevididad que le queda su crisis de legitimidad se acelera hasta la implosión final de hecho así ocurrió con el organismo que fue antecedente inmediata la liga o sociedad de las naciones un primer y decisivo paso para que comencemos a refundar Naciones Unidas sería eliminar la categoría de miembros permanentes y el derecho a veto en el consejo de seguridad igualmente habría que maximizar democráticamente el poder de decisión de esta asamblea general también se impone en lo inmediato la revisión a fondo de la carta de Naciones Unidas con el objetivo de proceder a la redacción de una nueva carta queridos hermanos pueblos del mundo el futuro de un mundo multipolar en paz reside en nosotros en la articulación de los pueblos mayoritarios del planeta para defendernos del nuevo colonialismo y para alcanzar el equilibrio del universo que neutralice al imperialismo y su arrogancia este llamado amplio generoso respetuoso sin exclusiones se dirige a todos los pueblos del mundo pero muy especialmente a las potencias emergentes del sur que deben cumplir con valentía el rol que están llamadas a desempeñar en lo inmediato desde américa latina y el caribe ha surgido poderosas dinámicas de alianzas regionales que buscan configurar un espacio regional democrático respetuoso de las particularidades y deseoso de poner el acento en la solidaridad y la complementaridad potenciando lo que nos une y resolviendo políticamente lo que nos divide y este nuevo regionalismo admite la diversidad y respeta los ritmos de cada quien así la alianza bolivariana para los pueblos de nuestra américa ALBA avanza como experimento de vanguardia de gobiernos progresistas y antiimperialistas buscando fórmulas de ruptura con el orden internacional imperante y fortaleciendo la capacidad de los pueblos de hacer frente colectivamente a los poderes fácticos pero esto no impide que sus miembros los miembros del ALBA den un impulso decidido y entusiasta a la consolidación de la unión de naciones suramericanas UNASUR bloque político que federa a dos estados soberanos de suramérica con el fin de agruparlas en lo que el libertador Simón Bolívar llamó una nación de repúblicas y más allá 33 países de américa latina y el caribe nos preparamos para dar el paso histórico de fundar una gran entidad regional que nos agrupe a todos sin exclusiones donde podamos diseñar junto las políticas que habrá de garantizar nuestro bienestar nuestra independencia y nuestra soberanía con base en la igualdad la solidaridad y la complementaridad Caracas la capital de la república bolivariana de Venezuela se enorgullece desde ya en albergar en los próximos días 2 y 3 de diciembre de este año la cumbre de jefes de estado y de gobierno que fundará definitivamente nuestra comunidad de estados latinoamericanos y caribeños CELAC los venezolanos ciframos nuestras esperanzas en una gran alianza de los ensambles regionales del sur como la unión de naciones suramericanas una sur CARICOM el SICA la unión africana la ASEAN la ECO entre otras organizaciones regionales y muy específicamente en las instancias interregionales de articulación de potencias emergentes como el BRITS que agrupa a Brasil Rusia India China y Sudáfrica que deben convertirse en un polo de atracción articulado con los pueblos del sur queridos hermanos del mundo quiero finalizar dice el comandante Hugo Chávez quiero finalizar recordando al gran cantor del pueblo venezolano Ali Primera una voz que con su poesía llenó el mensaje de vida y revolución de nuestro pueblo Ali Primera en una de sus canciones nos interpela así ¿cuál es la lucha de los hombres para lograr la paz? ¿y cuál paz si quieren dejar al mundo como está? hoy más que nunca el peor crimen contra la paz es dejar al mundo como está si lo dejamos como está el presente y el porvenir están y estarán determinados por la guerra perpetua por el contrario lograr la paz supone revertir radicalmente todo lo que impide para decirlo con el mismo cantor Ali Primera y que sea humana la humanidad Hugo Chávez Frías presidente de la República Bolivariana de Venezuela muchas gracias señor presidente muchas gracias a los delegados gobiernos del mundo gracias